Estamos avanzando en el tema de control, no solamente para la emisión de gases de las bucetas, sino de todos los servicios públicos de la ciudad de Ibagué, taxis y también vehículos particulares y camionetas. Creo que estamos avanzando en lo que llevamos al 15 de agosto del año pasado, que tengo las últimas estadísticas, tenemos más de 2.000 vehículos sancionados por esas circunstancias en lo que tiene que ver con revisión. Y adicionalmente, en el marco del día sin carro, día sin moto, a celebrarse el próximo 19 de septiembre, vamos a intensificar todos los operativos antes, durante y después de esta jornada, lo que creería yo que vamos a aumentar. Además de aumentar el control, vamos a aumentar el número de infractores a esta norma. ¿Este año tiene un reporte acerca de cuántos vehículos han sido sancionados por esta causa? Llevamos más de 2.000 vehículos sancionados por esta sola causa de la revisión técnico-mecánica. Una, de no tener o que si la tienen, realmente no cumple con los requisitos que están establecidos en la norma y siguen contaminando. Esa es una gran preocupación que tenemos, que los CDAs están expidiendo algunos certificados y realmente cuando hacemos una revisión adicional, a pesar de tener certificado, realmente no cumplen con lo que realmente está arreglado. ¿En su mayoría corresponden a vehículos de transporte público o a particulares? Particulares, transporte público, estamos ejerciendo el control sobre todos los vehículos, inclusive también vehículos de carga que estamos inmovilizando, como camiones y furgones, que especialmente son los que más generan contaminación. ¿Se están tomando? Los informes respectivos, pero realmente ese no es control de la Secretaría, es directamente de la Superintendencia de Transporte. ¿Pero se denunciará ante la Superintendencia esta situación? Obviamente, lo que pasa es que no podemos. Si realmente vemos una irregularidad, pues la miramos. Lo que pasa es que los vehículos pueden cambiar su condición de acuerdo al manejo, de acuerdo al mantenimiento que le hagan. Entonces, realmente no podemos fijar una responsabilidad directa en los CDAs, sino también en el tratamiento que le da a los vehículos. Una persona... Bucetas que a pesar de tener el certificado de la revisión técnico-mecánica, en el momento que lo llevamos a verificación, aparece que no cumple realmente con lo que está arreglado. En ese orden de ideas, por eso hemos logrado inmovilizar 47 bucetas ya en lo que ha corrido el año. Capitana, no entiendo. Capitana, no entiendo.